Después de ponerle una inyección a Susy, la pequeña roedor quedó internada para que se recupere. Susy se salvó de la enfermedad, pero no de la buena sazón de Doña Lina. Ay, sí, ya no tengo palabras. ¡El chafo, el chafo, el trapo! Yo creo que nunca había llegado tan lejos en este video y me rompí, güey. Está en este momento. ¡Ulises! ¡Ulises, con cuidado! Así empieza la película de viajar al centro de la tierra, güey. ¡Hola! Con ánimos de ofender, aquí viene Audaz. ¿Cómo se encuentran? ¡Qué pendejada! ¿Cómo se encuentran? El día de hoy, ¿yo? Amanecí con diarrea otra vez. Yo sé que no les importa, pero tenía que compartirlo en algún lugar. Y todavía faltan unos días para que me toque ir a terapia. El día de hoy, vamos finalmente a traer un clásico del pasado. Aproximadamente hace dos años hicimos precisamente esta dinámica acá en Watching Streams. Acerca de momentos curseados, momentos raros, momentos extraños de la televisión. Seamos sinceros, hoy en día la televisión... Bueno, no sé. Yo me quedé en que la televisión ya estaba muriendo, pero de repente veo que cada fin de semana están todos pegados al televisor así viendo La casa de los famosos. Ahora sí ya va a salir. ¡Vamos, vamos, vayito! ¡Tú puedes! ¡No te vayas al baño, por favor! ¡Ya se fue al baño otra vez, Mario Besares, chingada, man! Este, bueno. A veces no entiendo. A veces no entiendo legítimamente qué chingados. Es lo que está pasando. No sé si la televisión ya se está muriendo. No sé si está en su mejor momento. Lo único que sé es que tengo diarrea, como firmemente establecí antes. Pero lo que sí sé es que... La televisión nos ha brindado de momentos bastante curseados. Y bastante icónicos, podría llegar a decirse. Ya que hay bastantes cosas que se transmiten en televisión que terminan trascendiendo la historia. Y la razón de esto es que la televisión es completamente en vivo. Entonces cualquier cosa puede llegar a pasar antes de que la televisora pueda editarlo o pueda ponerle algún filtro para editarlo. Recurrí a Twitter. Terrible red social. No la usen. Elon Musk le echó a perder. Pero no encuentro otra manera de estar en contacto con ustedes. Y tampoco es que quiera estar en contacto con ustedes, pero... Otra vez estoy hablando de más media hora chingada. Les puse un tuit que aquí dice... Sabiamente responde este tuit con momentos curseados o extraños de la televisión. Para verlos en stream más al rato. Y aquí una sabia fotografía de Joaquín, el señor Joaquín López Dóriga, alias Juay de Rito. Y... Bueno, quiero ver, quiero ver cuáles son las respuestas a las que llegaron. Hay una primera parte ya de este video que saqué hace dos años, como les mencioné. Pero me enorgullé hace mucho. Tenía miedo, de hecho, de hacer la dinámica hoy y que me terminaran mandando los mismos momentos icónicos de la televisión que ya habíamos visto. Pero, afortunadamente, no fue así. Hace rato le di una ojeada a lo que me estaban mandando a través de Twitter. Y me encontré con cosas bastante interesantes. Broma a César y sale mal. Ojalá Televisa no nos baje esto por copyright. Ya estuvo bueno. Siempre hacen lo mismo. ¿Qué, qué, qué? César. César. ¿También César? ¿César? ¿En serio? César. Espera, espérame. En el camellino. Ey, 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 ey. ¿Es en serio o no? A ver, Renato, vete por el... Unas piliñas, unas piliñas, unas piliñas, unas piliñas buenas. Ah, verdad, güey. Bruh. Güey, cuando yo esté viejo... Ya los vi comentando. O sea, ya ahorita... Espérense. Tengo 25 años. Pero bueno, cuando esté viejo, güey... Definitivamente voy a hacer eso, güey. Me voy a andar muriendo en todos lados, güey. Nomás para incomodar a la gente, güey. ¿Sabes? De que si uno en el gimnasio una máquina está ocupada, voy a fingir un infarto. Voy a hacer... Probablemente no debería hacer eso porque luego, si me llega a pasar, nadie me va a creer. Prohibido olvidar esta edición. A ver, luto en Guatemala. Sabemos que va a venir algo cursed cuando vemos que es Guatemala. De hecho, esta es una recreación del fatal accidente. No, bueno, hermano. Pues mejor nada, hermano. Híjole, güey. Ahora sí que mejor nada, cabrón. Pues ya mejor que agarren a un niño jugando con carritos así que... Esta es la representación de los hechos. No tengo carritos de juguete, perdónenme. A ver, acá hay otro que dice... El cómete un pan es un momento clásico de la TV mexicana. Lo que nunca entendí sobre este video es el contexto. O sea, entiendo que está el señor diciendo que comas pan. Y hasta ahí. Pero luego... Literal nada más andaban entrevistando a gente rara, güey. A gente de la calle, gente curseada, gente drogada, no lo sé. Gente, acuérdense que me quitaron mucha sangre. Y ya no quiero volver a darles otra vez problemas. Pero yo estoy aquí para cumplir con lo que se me ordenó. Y me golpearon. Y hicieron muchas cosas conmigo. Me deben de dar una protección, una solución. Porque... Esto soy yo. Cualquier día después de las 9 p.m. Por eso ahora hago los streams más temprano. Porque de repente... Ya saben. Y acabo así. En esta vez... Gana el pan. Y aquí lo tienen. A mí no me engañan. Esto era publicidad disimulada. Del pan. Del partido político. A mí no me engañan. ¡Pan! ¡Comete pan! ¡Pan! ¡Cometelo! 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 ¡No! ¡Pan! 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 ¡Tienes que agarre del pan! Ahí lo agarro. Pobre señor. Lo obligaron a comer pan, güey. Podemos ver claramente aquí talento. Porque este señor es un barítono Y es un artista Ok Quiero que sepan que es un artista Estamos aquí Luego como que recupera la lucidez ¿Sabes? Bro be like Estamos aquí De repente como que se reinicia Es increíble México 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 Y damos un aplauso A ellos que vienen Tienes que comerte el pan Cómete el pan Me encanta que lo obliga a comérselo A pesar de que el señor Previamente ya estableció Que trae un chicle Pero bueno Aparentemente le vale madre Cómetelo 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 Ah Sabe rico Ándale Pues para que sepas que es pan El que es bueno Hasta tú comes pan Fíjate Ponle el trapo mamá Lo que más me encanta Es que tiene varios panes ahí Así casual El que está ahí El trapo El que estaba ahí El que estaba ahí Espera A ver si está Mira ahí tiene que estar Búscalo Búscalo Ándale Búscalo El trapo El trapo El trapo El trapo Creo que nunca había llegado Tan lejos en este video Y me rompí wey El trapo Me rompí wey El trapo Ándale Alguien dice pan En francés es pain Pain En inglés es dolor Estaba gritando de dolor Momento Diego Rosarín Si nos damos cuenta Analizamos detenidamente este video Y analizamos Todas las condiciones materiales Que permitieron que se llegara A este video Nos damos cuenta Que pan En francés Es pain Pain en inglés Es dolor Entonces este sujeto Nos estaba hablando Acercar el sufrimiento Que representa Que no pongan el trapo Donde él quiere que lo pongan El trapo mismo Siendo una metáfora Incluso Según Hegel Pero no olvidemos Que Nicolás Maduro Tiene una No ya Nos encontramos con otro Bastante bello Bastante hermoso Que me encanta Porque yo siempre he querido Aprender yoga Siempre he sido Fiel creyente De todas esas pendejadas Que la gente hace Para no ir al gimnasio Que bueno Que bueno Que a través de la televisión Ya no sea elitista El yoga Y cualquier persona Puede aprender a hacer yoga Incluso desde sus hogares Wey Entonces yo creo que Por eso he dado bastante bien Así que vamos Vamos a ver por acá Vamos a ver Un gran ejemplo Ya sabían de lo que estaba hablando Observémoslo Inhalo Ahora Se tiran las piernas Y abro el pecho Y exhalo Doblo las piernas Yendo hacia atrás Estiro las piernas Abriendo el pecho Hagan de cuenta Que lo estoy haciendo Lo estoy haciendo mentalmente Ok Abro las piernas Yendo hacia atrás Con calma Respirando profundo Dejando que repercute En mi ano En mi ánimo Cuando el estado Anímico Está elevado Dejando que repercute En mi ano Ay cabrón A ver pues yo ahorita Ando medio enfermo A ver yo necesito A ver vamos a ver Jajajaja Chingada ¿Qué está pasando hermano? No entiendo No entiendo Oigan pero Ya acá de cabrones La gente Del yoga Si tiene un problema Con los sanos Si tienen como una fijación Dice un clásico De navidad Mi washi A ver creo que este No lo había visto A ver vamos a ver Ah creo que ya sé cuál es Creo que ya sé cuál es Yo soy ese niño A mí también me da ansiedad Que me vean Hágase para allá porfa No me agrabe porfa Hágase para allá Ah este es todo un ícono También hermano Es todo un ícono Definitivamente Mira nada más Estaban listos con cinturón en mano Nosotros estamos en contra de los emos Somos entre ponquetos Imagínate decir eso Con tantos huevos Y con tanta seriedad Al micrófono de una televisora Nosotros estamos en contra de los emos Porque los emos Amenazan a la sociedad Siempre les ha importado el dinero A ñoña ¿Qué será de esta persona hoy en día? Esta persona hoy en día Probablemente tenga hijos Probablemente ya no esté vivo Nunca lo sabremos ¿Y por qué están atacando? Porque están copiando nuestros estilos Y es apenas cuando la policía reacciona Eran aproximadamente 150 elementos De la Secretaría de Seguridad Pública Llegan todos marchando ahí De un lado estaban los granaderos Protegiendo a los emos Mientras la policía auxiliar Hacía lo mismo Pero con los punk y dark De pronto como si fuera una broma O una película surrealista Se escucharon cantos y música Que salían del metro insurgente Era un grupo de Hare Krishna Y aunque no lo crea Ellos dispersaron la atención Fueron 5 horas de gritos y empujones El saldo afortunadamente fue blanco Potetelpino Fuerza Informativa Azteca Pero hermano ya no quiero vivir en la CMX Definitivamente está muy curseado Todo lo que sucede acá wey Es que deja tú esto O sea de entrada ya está curse Que haya batalla entre ponquetos Emos Que eran metaleros los otros Y luego ya eran unos cabrones Del Hare Krishna Y dices Ah cabrón ¿Por qué nunca nadie me ha amado? Perdón es que ya pasó De las 8 de la noche Ya son los pensamientos Que empiezo a tener estas horas Muchas gracias por esa aportación De 50 pesos Nancy En uno de esos videos De los metaleros vs. Emos Sale en el uso de una broma Punto lo chistoso Es que antes de conocerse Él era metalero Y ella emo Punto a ¿Cómo crees? ¿Quién diría que de la batalla De los Emos y los metaleros En Insurgentes Nació el amor Verdaderamente una historia Bastante Bastante Miselana A ver este dice Momento Perú Después de ponerle una inyección A Susi La pequeña roedor quedó internada Para que se recupere Susi se salvó de la enfermedad Pero no De la buena sazón De Doña Lili Ay si ya no tengo palabras O sea creo que esto No No Terrible esto hermano De ahí porque decían Que tenía que ser Perú Yo aquí Fui y la tomó No se cae esta píldora ¿Verdad? ¿Qué? No di nada de lo que dijo Nuestro periodista Sufre un gran accidente Y aún así sigue con el reportaje A ver Pues dice que se subió aquí Y que Se subió aquí Ay prosigue Muy profesional eh Y tomó la Pero deja tú eso Foto No se cayó en cámara lenta wey Y luego el otro cabrón Con máscara wey Nuestro periodista No aguanta el dolor Y de él caen lágrimas Es que ¿Por qué cayó así bro? Yo creo que sintió Que así aminoraba más La caída O no sé Pero vamos a tratar De hacer una estupidez Que se subió aquí Like si Momazos Bushing Dios mío Esto es increíble El siguiente también Me apasiona mucho Porque yo soy Este Fiel entusiasta De la MP3 Verso Soy entusiasta Y fanático De lo sensual Digo y de MP3 También Entonces vamos a comenzar A ver por acá Esto es un clásico También es cuando estuvo en la tele Y presuntamente Se tira un pedo Me empezaron a hacer Muchos memes Salí en revistas Atacándome Diciendo que Porque yo Y unos mensajes Diciendo Ay miren Todavía tenemos Oportunidad Las Las feas Ay cabrón No pues esto Estuvo duro eh Ah este está bien Naco wey Este está bien Naco wey Este nos lo dejó La pandemia Está bien Naco wey Máteme ese recuerdo De ese amargo amor Es increíble Máteme Ese Recuerdo De ese Amargo amor ¿Cuántas veces dijo ese? Y luego tiene que añadir Al final el clásico Ah Ah este es icónico También wey Probablemente Lo más relevante De Zoe Y de León Larregui wey Antes de ir a una pausa El vocalista De la banda Zoe León Larregui Será liberado mañana Al mediodía Tras haber sido detenido Por la policía capitalina En la colonia Grande León Larregui Este es en el centro A mí me gustan Algunas canciones De Zoe Y de León Larregui También como solista ¿Sabes? Aquella de Un vil souvenir Es que hay que hacer La cara de drogadicto Despistado También al cantarlas Un vil souvenir Pero sin duda Mi éxito favorito De León Larregui Es este La ciudad de México Larregui se negó A someterse al colímetro Y esto fue lo que argumentó A la hora de ser detenido Incluso se lanzó Contra las autoridades capitalinas Vea La calle Mi bro ya quiso hacer Una revolución ahí Ya lo veré Con muchos hermanos mexicanos Que también han sido víctimas De este terrible sistema Llamado No conducir ebrio Es como cabrón O sea si Fundamentalmente Nadie tendría por qué Detenerte por caminar Ebrio en la calle Pero no nos hagamos Pe... León Tú no caminaste En la calle Tú te bajaste del carro Después de manejar borracho Y entonces empezaste a caminar Te vieron Me quiero imaginar La cruda Después de ese día Imagínate que Se siente estar Ocho horas En una pinche Julia En una Julia Justificadamente Arrestado ¿Se enseña las nalgas ahí? A ver Ah si es cierto No ¿Qué pedo? No había visto esa parte Y es que como el video Tiene tan mala calidad Güey El güey enseñó las nalgas Güey Desde la patrulla ¿Vas a hacer una canción De este acto? ¿Eh? ¿Vas a hacer alguna canción Por esto? ¿Por esto? ¿Una canción? Güey Nunca había distinguido Que eran las nalgas Lo que estaba enseñando Güey Me encanta Ni que fuera la exlora ¿Por qué me pateaste? Porque te odio Gran respuesta Aparte Porque te odio Fue sincero Vamos a darle chance ¿No? Fue sincero Es importante ser sincero Con las emociones Que uno siente Y externarlas De manera sana En un entorno sano Ese soy yo Cuando se me acercan A pedirme una foto Y aviento su celular A la b*** a lo lejos Y me pregunto ¿Por qué me aventaste el celular? Porque te odio No es cierto Yo tiendo a ser muy amable Cuando me encuentro gente ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿A poco no? Hoy se cumplen dos días De duelo nacional Por la partida física De José De José De Abreu Por Porque Se murió Entonces En espectáculos Le daremos informaciones Y le haremos Un gran homenaje No se lo pierda Lo peor es que la entiendo Güey Porque soy yo Aquí en los streams Güey Ustedes ya los ven editados Luego en videos Güey Bueno Pero cuando los ven Aquí en vivo Si uno se dan cuenta Que güey También Así soy yo siempre Güey Como de bueno La situación Con X personalidad Es una locura Porque Podría decirse Que Se murió Ay no sé Me han cansado Y lo que hemos notado Mucho es que la gente Pues realmente Continúa Aquí Pasando por este grano Yo no sé Si puedan alcanzar A ver la dimensión Pau Carlos Mi estatura Y el tamaño Del agujero Que está en este momento No Es increíble hermano Así empieza la película De Viajar al centro De la tierra Güey Está en este momento Ulises Ulises con cuidado Disculpa Carlos Un momento Se cayó nuestro camarógrafo Se acaba de caer Mi camarógrafo Ese es Ulises Un momento por favor Lo que pas Lo que No queremos que pasara Con la gente Pasó con nuestro camarógrafo Ay Dios Bueno Espero que esté bien Ulises Porque si está A la altura alta Yo también espero Que Ulises esté bien Porque en efecto Si está a la altura Alta No pues es cosa de atreverse Hay mucha banda Que dejó sus trabajos Por entrarle a la comedia Por ejemplo Alex Fernández Por ahí Que él era Godinte De jornadas de entre horas Ah no mames No sabía eso 8 y 12 horas Y de repente un día dijo Yo quiero hacer comedia Y vámonos Lo único que importa Lo único que importa es que no pares Nunca parar Nunca parar La voluntad es lo único Que nos mantiene siendo humanos Escucha tu pensamiento Tu diálogo Tienes que estar atento a él Y a lo que estás dibujando Son la misma Todo lo que Todo lo que hace Y lo que percibe Se une Está conectado Está aquí En el dibujo Es mi vida Mis recuerdos A Shayaka ¿Tienes miedo? Tienes miedo A Shayaka Tienes miedo Me acordé muchísimo de ti Cuando trabajé en la trecena lluvia A Shayaka Recuerda que la fuerza de un guerrero Es lo que te hace fuerte Soy yo Soy yo Soy yo Yo le doy sentido a esto Los cabrones que son No way Es una planta Es muy saludable No way Son hongos Son saludables Y los puedo dejar cuando quiera Es que tú lo sabes bro A ver Estos son dos clips De Nicolás Maduro El ídolo de Diego Ruzarín A ver Yo voy a romper relaciones Con Whatsapp Esto no puede ser real Cabrón Esto no puede ser real Yo cuando desinstalo Whatsapp Yo voy a romper relaciones Diplomáticas Con Whatsapp La están utilizando Para amenazar a Venezuela Y entonces yo Voy a eliminar Esto es increíble Mi Whatsapp De mi teléfono Para siempre No Bro Poco a poco Iré pasando mis contactos A Telegram A WeChat Ustedes me entienden Es necesario hacerlo Dile no a Whatsapp Fuera Whatsapp De Venezuela Eso es lo peor que he visto Venezuela Mi bro no sabrá Que la mayor cantidad de crímenes Solo en Telegram Eso es increíble Mark Zuckerberg Que ando muy callado desde entonces Ya sé Es verdaderamente increíble Aquí está mi Whatsapp Mira Aquí hay otro Donde está hablando de Whatsapp ¿Ah? Hashtag con Maduro menos Whatsapp Por supuesto que Maduro usa Android Digo Digo no quisiera yo No quisiera yo No quisiera yo Mejor no digo nada Mejor me callo ¿Cómo es que dice? Aquí está Déjame leer el último mensaje que tengo Porque no me gusta dejar en azul a nadie Whatsapp Imperialismo tecnológico Estás atacando a Venezuela Te entregaron todas las listas Aquí dice desinstalar Aquí dice desinstalar Te fuiste Whatsapp Si te he visto No me acuerdo Soy libre de Whatsapp Esto es increíble Estoy en paz Esto es increíble Libre de Whatsapp El verdadero hombre libre de Whatsapp Me liberé de Whatsapp Whatsapp pal carajo Admitido alcohólico Como ha dicho Esto es increíble Cuando López Dóriga Entrevistó a Anthony Hopkins Y le falló como que el traductor Y nos demostró Las terribles habilidades Que tiene para hablar inglés Lo reduzco Lo sintetizo Es un hombre extraordinario Muchas gracias por haber venido a esta clase ¿Por qué esta película El rito? ¿Por qué este filme? ¿Por qué Derrito? Derrito Derrito Mi bro realmente dijo Derrito Me derrito hermano Oh The Rite ¿Por qué? Ah si Y era The Rite ¿Es lo que toma en cuenta usted Para aceptar una película? ¿Qué toma en cuenta usted Para aceptar una película? ¿Por qué aceptas un film? ¿Por qué aceptas un film? Lo dijo bien mal ¿Por qué aceptas un film? Si Joaquín López Obriga Creen que ya haya aprendido inglés Entonces ¿Por qué aceptas un film? Sí, a ningún ¿Por qué? Bueno, porque es ¿Por qué? ¿Qué aprendiste usted En un director? El silencio El silencio Me mata Es bellísimo Me encanta No está escuchando La traducción A ver No quiere subir Por favor No sonido No sonido ¿Qué le importa más de un director? Qué onda No tiene sentido Nada de lo que dijo López Obriga ¿Qué le importa más? Bueno, si un buen director Es un... Bueno, un buen director Es... El rito Está basado en hechos reales Está la persona Tratando de arreglar El traductor No, ese es el mejor Ese es el mejor It's a real history Oh, no Wow ¿Es una historia real? Sí Es una historia real Sí, sí Es una historia real Basada en hechos Y se trata de... Este... Este es el rito Miren La incomodidad, güey Cómo se veían los unos a los otros así Bueno, vaya Vaya que la televisión Nunca se va a morir aparentemente Nos va a seguir regalando De estos momentos extraños Curseados Raros Feos Lo que tú quieras ¿Quién lo diría? Me mandaron muchos más Pero sinceramente creo que el video Ya va a quedar bastante largo Entonces muchos No nos va a dar tiempo De cubrir Currirlos en el video Pero Me voy a quedar a verlos Con la gente que está viendo esto En vivo Puedes encontrar esta transmisión Completamente subida Aquí en Washington Streams Y... O también en Twitch Donde puedes... Vas a poder ver Las reacciones que no alcanzaron A estar en este video Muchas gracias por haber visto este video Yo me quedo Con la gente del en vivo Y recuerde Pórtese bien Porque no quiero Verlo en Washington Streams No se está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!